Bueno, la siguiente ponencia se llama ¿Qué significa Ixcantijó? Un análisis dentro del contexto de los nombres del lugar de clásico maya a cargo de William Humberto Mech Albornoz. ¿Qué significa Ixcantijó? ¿Qué significa Ixcantijó? ¿Qué significa Ixcantijó? Tiene mucho que ver con los nombres del lugar y con la epigrafía maya principalmente. Se busca analizar el origen, o sea, digamos, separar el término en cuatro palabras, Ixcantijó, y ver qué significa cada una, en ver un poco cuál es la historia de la palabra y qué significado se les ha dado al término tanto Tijó como Ixcant, qué significados y traducciones se les puede dar, pero marcándolo dentro del contexto de nombres del lugar, tanto del periodo clásico prehispánico como del periodo colonial. Para esto, pues, me baso mucho en trabajos de lingüística histórica, como son gramáticas, diccionarios, vocabularios y otros textos coloniales, y se hace una revisión de nombres semejantes que tenemos en el corpus de epigrafía maya. El corpus, pues, para el norte de Yucatán no es muy extenso, pero más que nada lo que yo busco es poner en discusión la traducción y la interpretación que se ha dado a estos términos, y pues qué bueno que hay uno o dos epigrafistas por acá, está Alexander Vossi, está Guillermo, para ver qué opinan de esto. Bueno, los estudios de los nombres de lugares, hay bastantes trabajos que se han publicado desde los años 50, los que más me gustan a mí y los más relevantes que considero es el de la escritura de los mayas, de Topónimo, Chilambalam, y otros de William Brito Sanzores, de los 31, esta tesis que analiza, de Mora, que se publica en UNAM, que analiza los nombres coloniales del siglo XVII, pero solo enfocándose en el maya yucateco, el trabajo de Classic Place Names, nombres clásicos del lugar, mayas, de David Stuart y Stephen Houston, del 94, y este más reciente, que es identidad, lugar e identidad en la narrativa clásica maya, de Alexander Tachovny, hay un par de trabajos, de hecho este año se presentó un trabajo sobre nombres del lugar, y hay varios por allá, pero a mi parecer estos son los que han hecho un acercamiento más interesante, actualizado, y muy, este, por la metodología que usa, me parece que son los más serios. Bueno, a grandes rasgos, los nombres del lugar, y los topónimos en la escritura jeroglífica maya, bueno, se pueden definir los nombres del lugar como términos básicos que describen características del paisaje como lagos o montañas, o hacen referencia a lagos o a montañas, y otros términos derivados que usan preposiciones o afijos. El término que vamos a analizar es un, bueno, Hichkantijú sería un término derivado, términos que hacen referencia a lagos o montañas, como Hichmul, por ejemplo, el que mencionaban Hichmul dentro del cerro, o dentro del, bueno, dentro del montículo, y hay otro tipo de nombres del lugar que son topónimos, que refieren a características naturales, aunque también pueden referir a características culturales. Por ejemplo, hay ciertos nombres que han trascendido desde el periodo clásico y que aún se usan en la península de Yucatán y en otros lados, tenemos a Akankeh-Ajau, el señor de Akankeh, Akankeh puede significar venado, queh de venado, Akan, venado, Akan, aunque la etimología que se le da actualmente, pues es venado, gemido de venado o venado quejime, y hay toda una historia en la localidad con respecto a esto. En la epigrafía maya ya aparece aquí, bueno, se ve como el, se ve el venado, que tiene el signo Akan en su ojo y en su mejilla, este es un nombre que ha prevalecido desde el clásico, estarío prácticamente, un nombre parecido que tenemos en la epigrafía es Kinchil, o Kinnichil, que aparece en cerámica del Petem, que es un nombre, digamos un antecedente del nombre Kinchil, de la población de hoy en día, pero no es lo mismo, no refiere al mismo lugar, hay un antecedente del nombre, de Kinnichil a Kinnichil, hay un equivalente, digamos. Otro nombre parecido que tenemos es el Yashá, el C, Yashá, que es aguada, puede ser agua verde, agua verde azul, o aguada de lo verde, aguada de lo verde azul, o de lo primero, pero en Yucatán pues tenemos nombres parecidos como Yashkabá, esa A al final de muchos nombres, como Muná, como Pomilá, pues es de agua, o de aguada, aunque a veces se dice que es de otra cosa, Yashuná también es aguada del Yashun, entonces tenemos un nombre parecido en el clásico, Yashkabá por ejemplo sería agua, aguada, o agua de las primeras tierras, o de la tierra fértil, porque Yashkab es tierra fértil, en diccionarios coloniales así aparece, en el ejemplo D tenemos un ejemplo de Jokab, cinco tierras, o cinco territorios, en el clásico, es un nombre parecido a Jokabá, aguada de cinco territorios, o agua de cinco tierras, es un nombre de una población actual, no es el mismo, pero es un antecedente clásico, del cual tenemos cierto equivalente, actual, son nombres que han, la forma del nombre, a veces los significados, han prevalecido, durante cientos, o miles de años, bueno, empezamos, vamos a analizar la primera parte del, o más bien la segunda parte del nombre, de lo que es Tijó, y para eso me estoy basando en fuentes, que ya analizó Ángel Góngora, en su libro, Hoa Haulel, el reino de Ho, Chikantijó, mucho de esto ya se publicó, ya se ha discutido, como sabemos, Sibilchaltún, aparece un conjunto de inscripciones, donde se nombra Tijó, y Sibilchaltún, como otros sitios, de la parte norte, de las tierras altas, de la península de Yucatán, tienen un glifo emblema, o tienen un nombre de lugar, que hace referencia, a una entidad política, o a un señorío, otros que tienen nombre, pues Chichén, Acanquej, Silam González, Ichmul de Morley, Ekbalam, Copá, son varios sitios, que tienen glifos emblema, que refieren a entidades políticas, o a nombres de lugar, etcétera, etcétera, Tijó, o Ho, pues aparece, con diferentes ortografías, como Tijó, Ho, Siho, Ichkan Siho, y libros como el Chilam Balam, o en el Calepino, Mayar y Botul, ahí se dice, Balawokil, Tijó, aquí vas a Mérida, Itzibol, Mabe en el Tijó, tengo deseo de ir a Mérida, dice por ejemplo, es una frase del Calepino, Mayar y Botul, entonces sabemos que Ti, es una preposición, y Ho es el nombre de Mérida, y aparece también en las inscripciones de Sibyl Chaltún, como estos cuatro ejemplos, donde tenemos la sílaba Ti, y el sílabograma, o logograma Ho, con una sílaba I, a veces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué significa Ti? pues, para averiguar el significado, se hace una revisión de diccionarios, o de textos, en donde aparezca esta palabra, se revisan varias lenguas mayas, no solamente maya yucateco, se revisa el Choltí, por ejemplo, el Choltí, Ti es boca, Tichán en el cielo, en lo alto, es una preposición también, en Choltí, Ti es labios, orilla, labio, boca, en Choltí, es orilla, Ti es una preposición también, Ti, A, con, etcétera, yocotán en Choltal, es Ti, boca, Ti, en la orilla, de, al lado, de, en yucateco también no lo puse, pero en yucateco, pues es una preposición Ti, aunque en otros idiomas, aparece el significado de boca, o ribera, o orilla, yucateco no, yucateco sería Chi, entonces, si preguntamos, ¿qué significa Ho? actualmente, es común, o es probable que nos digan, que significa Cinco, pero Cinco, no puede significar Cinco, porque, los numerales son clasificados, clasificadores, y necesitan tener un sustantivo, y en el caso de Ho, pues no hay evidencia de que Ho, como Cinco, en dado caso, esté clasificando, o numerando algo, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, que era Ho, Cap, pues son Cinco Tierras, se entiende como un clasificador, en este caso no hay evidencia, entonces Ho debe ser un sustantivo, porque lleva antes una preposición, que es Ti, que puede ser una, bueno, igual puede ser vocaburía, entonces, si se hace una revisión, de, visionarios de varias lenguas mayas, y encontramos que en Tzotzil, por ejemplo, tenemos Ho, Ho, como agua, Ho, como agua, Sat Ho, como ojo de agua, Sat es ojo, Ho, agua estancada, canial, Ti Ho, orilla, borde de cualquier cuerpo de agua, donde Ti es la orilla, y Ho, es la palabra para agua o aguada, Ti Ho, la entrada del pozo, cuando está acercado, la orilla del maneteado del pozo, en varias variantes de lengua, Tzotzil de Chiapas, encontramos esto, pues, ¿qué significa esto? significa, no significa que sea un préstamo, del Tzotzil a Yucateco, significa que esta palabra ha sufrido ciertos cambios fonológicos que han pasado de Ti Ho, más bien de Ti Ha, que es la palabra para agua, a Ti Ho, con el mismo significado, en Tzotzil es esto lo que ocurre, porque la forma antigua de la palabra para agua es Ha, solo que ahí le pronuncian como Ho, entonces, en Yucateco, o en este, en Yucateco clásico, ocurrió el mismo cambio, de Ti Ha a Ti Ho, tenemos nombres de lugar parecidos, en Maya clásico, como Ti Huay, Ti de orilla, el Iquolain de Achi, en Yucateco, Ti Huay, en la orilla del cenote, o del agujero, o del cuarto, Ti Chan, en la orilla del cielo, o en el cielo, igual puede ser, Ti Cap, en la orilla del territorio, etcétera, Ti Ha sería la forma antigua, en la aguada, o en la orilla del cuerpo de agua, y de ahí se pasó a pronunciar Ti Ho, hasta que era solamente en Ho, como se le conoce a Mérida, por los mayablantes, actualmente, la sugerencia de que Ti Ha es la forma antigua, pues en, fue de Guillermo Cantún, de hecho, en primer lugar, también Otto Schumann, había comentado que Ti Ho, significa en la orilla del agua, y un lingüista igual que se llama Rubén Bordenek, lo había comentado a mí también, entonces, no tenemos problema con decir Ti Ho, es una forma antigua de, en la orilla del agua, si consideramos que, las inscripciones, con este, nombre, aparecen en Sibil Chaltún, pues es probable que, haga referencia al cenote, a la aguada, a, no solo como agua, sino como aguada, o como cualquier cuerpo de agua, entonces Ti Ho, probablemente hace referencia, al cenote Shlaka, al que está en Sibil Chaltún, que es el que vemos acá, y donde también, bueno, su importancia arqueológica, ya ha sido resaltada, por varios, autores, ahora vamos por el término Ich Kam, Ich Kam, pues yo lo analizo como Ich, y como Kam, con vocal larga, Ich, que significa, en diccionarios coloniales, significa dentro, entre, cuando el lugar no se señala, posesión, Ich Na, dentro de casa, Vini Ichilu, Vini Ichilu Kol, fue su milpa, según el calepino Maya de Motul, Ich denota a sí mismo, el lugar donde hay abundancia, de lo que significa el nombre, a quien se junta, es decir, necesita, este, un, un, este, un sustantivo, después de Ich, preposiciones Ich, Ich, Ichluk, Lodasal, donan mucho lodo, Ich che, arboleda, Ich che, árbol, Ich sham, palmar de Shan, este, palma, guano, Ich shu, hierbasal, Ich tunich, pedregal de tunich, piedra, shu, hierba, etcétera, hay otros nombres parecidos, en el periodo colonial, como Ich pa, Mayapam, dentro de la muralla, o dentro del muro de Mayapam, Ich kah Mayapam, dentro del pueblo de Mayapam, Ich mul, es el nombre que aparece en todos lados, dentro del cerro, o dentro del montículo, entonces, podría ser que sea Ich kam, Ich kam, como dentro del cielo, o entre el cielo, o Ich kam, donde hay muchas serpientes, considerando el primer, bueno, el segundo concepto, denota algo, denota a sí mismo el lugar, donde hay abundancia, de lo que significa el nombre, si es Ich kam, pues sería donde hay muchas serpientes, pero antes de avanzar, pues tenemos que revisar los ejemplos, que aparecen en la escritura jeroglífica maya, tenemos cinco ejemplos, aquí solo puse cuatro, a ver, puse cuatro, uno, dos, tres, cuatro, si son cuatro ejemplos, el de la estela 19, de Zivil Chaltún, en el hueso del entierro 42, en un fragmento de vasija, y en el vaso de Don Baton Oks, tenemos ejemplos donde aparece, o se ha propuesto que aparece, Ich kam, di ho, ahora, hay algunos problemas con la lectura, aquí puse, tres ejemplos, de hecho son dibujos de Alexander Vos, si no me equivoco, ah, se ve incompleto, bueno, el primer ejemplo, dice Kalomu Kuhu Chanchak, y aquí tenemos, este signo, hay un signo que es muy problemático, y que no está segura la lectura, tenemos Kalomu Kuhu Chanchak, Kuhul, y este signo que aparece antes, de este logograma, que es una cabeza de serpiente, que la tenemos aquí y aquí, no tenemos una lectura segura, se ha propuesto como Chi, o como Chi, o como Ich, y después tenemos Ti, y Ho, a Jao incompleto, aquí tenemos Kalomu Kuhu Chanchak, tenemos un signo, que al parecer es el mismo, u otra variante, antes del logograma de serpiente, que es Kan, o Kanul, o algo parecido, Tijó, Nahil, Ho, Bakap, tenemos Chok, Aj, Chach, no sé qué cosa, tenemos un signo, que aparece antes del logograma de serpiente, sí, Kan, o Kanul, y tenemos Tijó, el, la parte Tijó, por ejemplo, de hecho igual tenemos un problema en la lectura, porque se lee como, Tijó, y, entonces algunos autores lo han estado leyendo como Tijóil, como un locativo, o el de Joil, como el de Jo, la persona de Jo, o Tijóil, como un, en clítico, que indica, el lugar, o sea, Tijó aquí, por ejemplo, yo lo traduzo como Tij, o sea, lo transcribo más bien como Tij, y que esta I, esta sílaba I considero que está reforzando el sonido, o más bien la lectura, Tij, como preposición, o como Tij, oría, o Rivera, Tijó, entonces vamos a ver ejemplos para, bueno, así quedaría, los tres signos, el signo es problemático, es el que está a la izquierda del logograma de serpiente, parecen diferentes, pero podría ser lo mismo, entonces hacemos una revisión del corpus, para, hay dos formas de asegurar una lectura, por sustitución fonética, o por, por complementación fonética, o por sustitución, entonces hacemos una revisión del corpus, para ver, primero, si algún signo, puede, complementar la lectura, o puede ayudar a aclarar la lectura, hay un signo, me comentaba Barbara MacLeod, que hay un signo, el T155, que tiene lectura aj y bish, que, si lo vemos, al menos estas variantes, que son como una, un objeto doblado, vaya con unos puntos a veces, se parece, a este signo, entonces ya comentaba, que puede ser ya, ya aj, canul, tal vez, también es el de canul, bish, pues, este signo tiene lectura aj y bish, pero la lectura bish, no creo que haga mucho, sentido en ese contexto, otra opción, u otras opciones, es que, sea una sílaba so, pues, se parece por los puntitos, una sílaba ti, también se ha propuesto, por esta parte, que aparece aquí, los puntitos, una sílaba ya, o una sílaba ye, por esto, pero pues esto, está aquí, en el tercer ejemplo, no se parece a este, y también tiene unas, diferencias, hay un ejemplo, sin embargo, en una concha, en una placa de concha, del entierro 5, de piedras negras, donde aparece un signo parecido, donde tenemos, la lectura, bueno, ishnaman, uqabji, ish, es una, la presentación, de una señora, de piedras negras, y se dice ye, tenemos sílaba ye, un signo, que se propone como, y tenemos un silaborama, un logograma, nal, y, y, nal, y, nal, es en compañía, o en presencia de, y después viene la persona, que está aquí, que es, koj, no sé qué, koj, no sé qué, koj, 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 entonces lo importante, es este signo, que es muy parecido, a este otro, que aparece acá, si consideramos, que esto puede ser, una variante, de each, de each, esto completo, each, each, entonces tenemos, la lectura, each can, tijo, que es muy parecida, a la que aparece, en los documentos, coloniales, aquí tenemos, each can, tijo, creo que es una buena, propuesta, pero, habría que, analizarla un poquito más, tiene sentido, aunque igual, la pongo a discusión, al final de esa ponencia, para que se vea mejor, más grande, pues ese es el signo, que todavía no se da problemas, y, vemos que es un poco parecido, a esta variante, del lograma, each, que aparece, en la concha, de piedras negras, entonces sería, each, can, tijo, y ya para, pues ya para ir terminando, de tijo, pues no hay problema, considero que no hay problema, significaba en la orilla de la aguada, como tijá, la forma antigua, pasó a pronunciarse, a pronunciarse tijó, osjó, osjó, incluso, al parecer, pues, se perdió el significado, de esta parte, pero pues tenemos registros, en las inscripciones, de Sibyl Chaltún, para each can, pues se ofrecen, dos traducciones, digamos, puede ser each can, donde hay, muchas serpientes, o puede ser, each can, dentro del cielo, incluso, aunque esa lectura, es un poquito más sudosa, porque hay pocos ejemplos, en el clásico, que sean, que hagan referencia, al cielo, o que se formen, de esa manera, con una preposición, y, bueno, también puede ser, each can nul, pero esa, forma, no me convence tanto, entonces, each can, tijo, tentativamente, la traducción sería, donde hay muchas serpientes, each can, en la orilla de la aguada, o bien, donde abunan las serpientes, each can, en ho, tijo, no, vaya, porque al parecer, si, lo que expuse es correcto, pues, ya desde el clásico, se reinterpretó, esta palabra, como un lugar, o sea, no, ellos no, incluso, a lo mejor, no lo pensaban, como la orilla de la aguada, sino como ho, como tijo, ho, como un nombre del lugar, del civil chaltuno de Mérida, este, hay, can, puede ser, guardián, o hacer referencia, a alguna otra palabra, pero, tampoco es muy, seguro, yo creo que, con base en lo que ya revisamos, y en los ejemplos, each can, tijo, como, donde hay muchas serpientes, es lo más, viable, tenemos también el nombre de Canul, Can, el señorío de Can, que es, Tzibanché, Calakmul, que es una traducción muy parecida, lugar de serpientes, es el lugar donde abundan las serpientes, de Can, y tenemos varios ejemplos, de preposiciones, que ya vimos, pero, pues, igual me gustaría someterlo a discusión, todo esto, aprovechando que hay algunos epigrafistas por acá, y también otras personas que opinan, sobre todo, porque es un poco oscuro, y se han dado interpretaciones un poco disbaratadas del nombre, ¿no? Hay otra interpretación que decía que es, Echcan, dentro del cielo, Xijó, nacieron, o sea, como los nacidos dentro del cielo, o algo así, por textos, bueno, por los escritos, o por las frases que aparecen en el Chilambalán de Chumayel, también se podrían revisar esas cosas, pero por el momento de mi parte es todo. Gracias. Sí tenemos tiempo para preguntas. La duda me entra cuando veo interpretado Can como Canul, porque en todo caso debería de haber un sufijo, un prefijo o algo así, que diera la terminación Ul. siempre se ha interpretado como del linaje de los Chanes, Chan o Can, que son formas unas más antiguas que otras, es lo que se supone que ha sido, el apellido del linaje que estuvo en ambos lugares, ¿qué hay sobre eso? Ah, sí, hay una, es que ahí lo que tenemos que ver es que, tenemos que ver qué significa Can o Cham, yo digo Can por este, hay ejemplos, es una forma arcaica que se conservó en yucateco, en cholano sería Cham, hay unos ejemplos que tienen una sílaba acá, que aparece en las inscripciones, y ahora sí, el deletreo, bueno, el deletreo o las sílabas, sí aparece con Nu, de hecho aquí es Can, Can, Nu, entonces por eso algunos estudiosos dicen que podría ser Can, o sea, tener una vocada articulada como Can, o como Can, como cielo, como guardián, yo prefiero, bueno, sí, este sería el linaje o digamos el señorío de los Cam, lo que yo estoy viendo ahí es traducir, o buscar cuál sería la traducción más correcta, no sé si a eso se refiere, yo creo que sería más probable como serpiente, por otros ejemplos que tenemos, pero sí es el señorío o el linaje de los Cam, probablemente Canul, la palabra Canul, digo Cam, como apellido, pues de ahí, de ahí viene, Canul como guardián igual, ¿cómo es Canul, es una traducción de los Cam, o sea Canul, o sea Canul aparece en el clásico, es el nombre de Calakmul, del señorío, lo que se propone es que como aquí hay Can, Nu, pues algunos proponen completarlo como Nul, o sea Canul, por otros ejemplos, pero aquí no hay evidencia de que hay una sílaba, o una consonante L al final, ¿cómo se dice también, a la lista de L y Nac, aparecen en la lista, por ejemplo, en las listas que da Lois, sobre los patronímicos presentes en las regiones, podría ser una pista para ver, si había Canes, o había Canules en esa parte, sí, es todo, sí, hace falta profundizar en eso, de hecho hay pocos ejemplos de nombres que se dan como Ich Can, hay uno que es Ich, Ichmultiwaj, por ejemplo, es muy parecido, pero, ¿a qué profundizar? Bueno, en primer lugar, te quiero felicitar que agarraste, es un tema que yo también, cuando se hizo esta tablita, siempre lo he obviado, precisamente por esos problemas que tú estás mencionando, sé que hay un problema, por ejemplo, con el primer, este, elemento, ¿no? o sea, sabemos que tiene que ser una preposición, porque el Can, y de hecho, tú aquí lo lees Can, yo me quedé con Can, precisamente porque en estos casos no hay una evidencia para una preposición en este contexto de una K, y en el caso del emblema de Calakmul, siempre casi, hay siempre la C, la K, enfrente, que dice claramente que es Canul, ¿no? y ahí tenemos efectivamente, como tú dices, los deleterios silábicos, Canul, La, que es muy obvio, y aquí siempre falta la L, para darle sustento a la última U, el problema también es que con estos textos que tenemos aquí en Sibu y Chaltún, es que son textos muy tardíos, cuando ya se nota que aquí en el norte no deletrean como deberían de deletrear, o sea, usan la NU en vez de la NA, por ejemplo, y es mucho más frecuente usar NU con la cabeza de serpiente, que NA con la cabeza de serpiente, eso es un problema gráfico, el otro es el TI y el HO, que es el segundo elemento, de este conjunto, realmente es una frase, obviamente, que expresa, como tú dices, una descripción del territorio, pero hay un ejemplo que tú mostraste, que es el de la vasija, ajá, esta es la vasija, el fragmento de vasija, ahí se insertan dos elementos entre el elemento, uno dice el grifo emblema de este Tijó, porque le llaman aquí, y el último, y el primero que es el Tichán o el Chichán, y hay dos elementos ahí, que amplían esa frase descriptiva del grifo emblema, o sea que le dan todavía más narrativa a este elemento, y eso también habría que explicarlos, antes de llegar a una lectura contundente, porque precisamente Chan, Can, son dos opciones, el problema que tú también mencionas, la I, que está insertada, en algunos casos sí está, en otros casos no está, y yo por ejemplo soy de los seguidores que dice, esta I no se vincula con la T, sino que digo que efectivamente es uno de esos raros casos yucatecos, donde si te marcan la I final, como un indicador de loco, o sea el famoso indicador, porque por ejemplo en un caso del Códice de Resten, aparece también con Chac, Chac aquí, Chac aquí, entonces es sumamente interesante ese uso de la I, y eso parece ser también un rasgo muy extraño, extraño o innovador del norte, aquí de Yucatán, que están usando ese I ahí, por lo tanto realmente es bastante complicado, meterse en ese nombre, también cuando tenemos solamente las fuentes, que son yucatecas, que luego le dan interpretación, o sea el cambio de Ti a Si, es una asimilación fonética, porque Chan, Ti, Ho, Can Si Ho es más fácil de pronunciar, o sea que hay una modificación ahí, y el cambio entre Ti y Chi o Ich, también se debe precisamente a lo mejor al cambio de los que pronuncian la palabra, o sea que ahí tienes un montón de interrogantes que no hemos logrado resolver, lo que efectivamente falta aquí es, son más pozos de basura, de Chichén, de Civil Chatún, y de otros sitios donde encontremos más vasijas, con más versiones del Clifo en plena de Civil Chatún, para definitivamente decir si es Ti o Ich, y si es Chan o Can, y el Ki Ho también ahí todavía hay posibilidades, precisamente por el uso de la palabra Ho, que tiene muchos significados, no solamente los que tú mencionas, hay otros más todavía, que le dan hasta otra lectura, o sea que está por ejemplo en esas frases de los cinco cielos, Ho Chan, por ejemplo, en los mitos de Palenque, y qué haces con eso, también hay un juego más ahí. Bueno, pues le damos las gracias a William. Y bueno, la siguiente ponencia se llama espacios.